...y nadas varios tonos por debajo de lo normal. ¿Necesitas detener una alarma ruidosa? Nada mejor que Babymetal haciendo lo que mejor sabe. Atención viajeros, aquí una advertencia. Hacer nuevos amigos no es una misión para cualquiera. Es una aventura para los más valientes. Los amigos te buscarán todo el tiempo. ¿Dónde están todos? Te pedirán ayuda. ¡Por favor! A veces incluso te harán recorrer distancias estelares. Yo voy. ¡Hagámoslo! Cuidado, hacer nuevos amigos es un viaje agotador y absoluto. Absolutamente increíble. Friendspace. Este mes en Discovery Kids. Un heladito rico y divertido con 35% de calcio y vitamina. En este hotel Mónica pagó 9.700 pesos por noche. Camila solo pagó 8.150 pesos. ¿Cómo? Camila usó Tribago para comparar las ofertas de los principales sitios de reserva. Y así ahorró 1.550 pesos. Hotel Tribago. Frutalízate este verano con Maggio Pronto. Disfrutalo en familia y también con tus amigos. Frutalízate en la playa con Maggio Pronto. Este verano frutalízate con Maggio Pronto. Fruta que se disfruta. Y en verano mucho más. Un pueblo encantado. Un lago majestuoso. Un bosque misterioso. Y un niño de madera. Sí, un niño de madera. Con un tiernísimo corazón. Pinocho en la Villa Encantada. Nuevos episodios. Lunes a viernes. En Discovery Kids. ¿De dónde vienen los superhéroes? ¿Quién sabe? Lo que sí sabemos es que estos cuatro vienen de Smash. ¡Campamento Smash! Lunes a viernes. 10 de la mañana. En Discovery Kids. ¡Suscríbete! 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 Podrás ensuciar el parque y a un árbol no abrazar. Pero la miel es amarga si a una abeja vas a aplastar. Aquí hemos todos juntos, nada nos podrá vencer. Cuidemos este mundo, hasta el océano profundo. Cuidemos este mundo, y el mundo cuidará, el mundo cuidará de ti. El mejor lugar para celebrar tu cumpleaños es Discovery Kids. ¿Habrá globos? Globos, por favor. ¡Claro! ¿Berritas? ¡Por supuesto! Además, tu nombre podrá salir en la pantalla. Y todos podrán verlo. Tu abuelita, tu vecino, el perrito del vecino y los niños de todo el planeta Tierra. Bueno, casi todos. Dile a tus papás que entren aquí y llenen el formulario una semana antes de tu cumple. ¡Mi Cumple Kids! ¡La fiesta está por comenzar! Regresamos con Super Wish en Discovery Kids. Jugosa limonada.